No deseo olvidarte ¿Quién podría reemplazarte? Tú serás siempre aquí Tú serás siempre en mí Mientras mi alma ascienda La luz del sol No parece que te has ido Yo me siento aún contigo Tú eres todo en mí Yo, yo soy todo en mí En cada cosa que digo Y digo Abre los ojos al amor Y de tu mano aprendí Lo que es vivir Lo que es sufrir Y también a sentir Con el corazón No consigo acostumbrarme A buscarme o encontrarte Si a mi vida pudieras volver Yo, yo me volvería otra vez Mientras mi alma ascienda La luz del sol Oh, 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 oh Más deseado De tu mano ascienda Sение Abre los ojos al amor y de tu mano aprendí Lo que es vivir, lo que es sufrir Y también sentir con el corazón, con el corazón Mientras mi alma sienta Mientras mi alma sienta Mientras mi alma sienta